Gracias. En realidad lo que queríamos hacer era explorar de manera novedosa cuáles podían haber sido las influencias de Miguel Ángel en México a lo largo del tiempo, desde el siglo XVI, que es la época en la que vivió Miguel Ángel hasta incluso el siglo XIX o el siglo XX. En ese sentido el título de Entre dos mundos significa precisamente el hecho de cómo las influencias de Miguel Ángel, el nombre de Miguel Ángel o el concepto de Miguel Ángel viajó muy temprano ya desde Europa hasta América y se hizo usos de eso muy diferentes a lo largo del tiempo. Gracias. 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 Gracias.